Básicamente este pequeño documental que era seguido de otros dos Se basa básicamente en buscar la historia cerca de nuestros lugares Historia que muchas veces pasa desapercibida Pero que realmente tiene bastante importancia en la intrahistoria de una propia etapa Y es por eso que hago este vídeo Puede ser que notéis un poco diferente el audio Básicamente porque llevo un micrófono aquí Porque he querido cambiar un poquito de escena para este vídeo tan importante Quizás la pregunta más sencilla es ¿Por qué hay trincheras en Murcia Capital o cerca de Murcia Capital? Y esto pues muchos responderéis diciendo Porque hubo una guerra y todas las ciudades tuvieron que ser guarnecidas Pero la realidad no es esa exactamente Murcia era algo totalmente distinto al resto de ciudades Y es que en su región tenía Cartagena Que era por entonces el puerto más importante de toda España Y que durante la guerra pudo abastecer al ejército republicano Gracias por el más mediterráneo Con cargas de la Unión Soviética por ejemplo Como decimos Cartagena tiene una importancia muy grande en la historia Y no solo durante la guerra civil española También antes Y esto hace que sea muy importante defender a Cartagena en un conflicto Porque básicamente es un puerto natural Muy fácil de defender Muy difícil de atacar Y que te da conexión al resto de Europa Además la orografía hace que Murcia y Cartagena tengan una conexión directa Prácticamente en línea recta En lo que hoy sería la A30 Que por entonces era pues una carreterucha Por así decirlo Pese a que ahora hay más conexiones Por vía terrestre hacia Cartagena Por entonces básicamente solo esta carretera Era la que llegaba directamente al centro del corazón de Cartagena Que prácticamente para que lo entendáis Y en plano veréis que Cartagena es el propio puerto O sea, Cartagena nace a raíz del puerto Como la mayoría de puertos en la antigüedad Pero no solo con ello Tenemos una orografía natural Tenemos ese sistema montañoso Esa sierra de Carrascoy O el Valle y Carrascoy Como se conoce popularmente Aunque también se conoce como el Valle Perdido y Carrascoy Que es pues una terminación que separa Murcia de Cartagena Lo que hace generar eficazmente y naturalmente una pared Un muro Que hace que solo haya tan solo un paso Dentro de todo este sistema directo hacia Cartagena Y ese es el puerto de montaña llamado el puerto de la cadena Este puerto de montaña no solo fue importante Durante la guerra civil española para defender Cartagena Sino que también fue muy importante años antes y siglos antes Y es por ello que dentro de este sistema Precisamente en el paso del puerto de la cadena Encontraremos fortificaciones de distintas etapas de la historia Tanto la sierra de Carrascoy como el puerto de la cadena Son sistemas que tienen alrededor muchísimas montañas y muchísimos cortados Tanto es así que hay una parte que se le conoce como las murallas de King Kong Hay varios castillos a lo largo de los emplazamientos A lo largo de las cotas de Carrascoy y del puerto de la cadena Que hacen que fuera fácilmente vigilable y fácilmente defendible ante el enemigo Sobre mapa veremos que claramente hace un cuello de botella la entrada al puerto de la cadena Por lo tanto si fuéramos militares y teniendo un poco de imaginación Veríamos que es la posición perfecta para emboscar y para retener al enemigo Tienes paredes naturales a tus lados y un solo paso El cual custodia desde ambos lados del puerto Y por lo tanto es defendible y es fácil de mantener al enemigo fuera del propio paso Cuando estalló el conflicto la defensa de Cartagena tenía el método de defensa de 1926 Que básicamente se enfocaba en los ríos, por ejemplo el Segura o el Guadalentín El problema está en que ya no era ese tipo de guerra Y por lo tanto esa defensa ya no era posible Así que Asensio lo que dijo fue tratar de volver a las defensas antiguas O sea, a las de la época árabe Y es porque básicamente ellos sabían establecer los puestos naturales para cubrir pasos naturales Como sería el puerto de la cadena Y aunque parezca que solo existía esta defensa, esto es solo una mínima parte El plan de defensa de Cartagena se conjugaba con otro tipo de defensa Como podía ser por ejemplo la serie de baterías que habían en la costa de Cartagena Y en la costa de la región de Murcia Como también los mates 18 aeródromos, siendo los más importantes los que veis en pantalla Que podían acudir al auxilio de cualquier ataque enemigo que sufriera cualquier localidad o cualquier población Además de esto también tendríamos el almacén de tanques soviéticos que había en Archena Que era donde se almacenaban todos aquellos tanques que luego se irían distribuyendo a lo largo de los frentes de toda España Pese a todo este plan de defensa del puerto de Cartagena desde la ciudad de Murcia Cartagena no se libró de no ser bombardeada Tuvo más de 120 bombardeos durante todo el conflicto de la guerra civil española Esto ocasionó cientos y cientos de víctimas civiles en la ciudad de Cartagena Y trabajadores y militares en el propio puerto Quizás lo más reseñable fuera el bombardeo de las 4 horas El bombardeo de las 4 horas fue un miércoles, el 25 de noviembre de 1936 Cerca de las 5 y media de la tarde Ahí en Cartagena empezó a escucharse un ruido de motores de aviones que se aproximaba Y de repente empezaron a bombardear la ciudad portuaria Las sirenas comenzaron a sonar para avisar a los vecinos de que acudieran a sus casas o a los refugios Pero muchos no lograron salvarse del ataque que dejó 58 víctimas Muy cerca de los refugios había ametralladoras antiaéreas Lo que hacía además que la población que se resguardaba en los refugios Tuvieran que escuchar el amartillamiento de las emetralladoras contra los aviones Lo cual hizo un impacto moral sobre la propia población Que tras los ataques iban yéndose de Cartagena para evitar así los bombardeos Y aunque no fue el primer bombardeo, como ya hemos dicho Sí fue el que más impactó a la propia población Apenas dos días antes, la Legión Cóndor llevó a cabo su primera misión en España Un aparato de reconocimiento de procedencia alemana sobrevoló Cartagena para fotografiar todos los puntos estratégicos El objetivo era preparar el ataque del día 25 de noviembre En el que intervinieron aproximadamente 20 bombarderos Que fueron organizados en diferentes oleadas para así prolongar el tiempo del propio ataque El ruido cesó aproximadamente a las 9 y media de la noche La aviación se había retirado Fueron 4 horas de encierro de bombas explosivas y de bombas incendiarias Y por supuesto, de muerte y de miedo La noche que quedaba por delante, visto como había quedado la ciudad Parecía y se preveía que iba a ser larga Aquí en el mapa que os pongo en pantalla Podréis ver en cada punto donde cayó una bomba O donde fue recogida años después bombas Yo creo que podéis imaginar el miedo que tuvo que pasar la población No solo con ello, al final de la contienda Intentando aprovechar el golpe de estado de Casado en la República Franco envió más de 30 buques cargados al puerto de Cartagena Para atacarlo y de esa manera aprovecharle su reacción dentro de la propia República Pero esto no fue posible, dado que la batería de la pajarola Disparó al llamado Castillolite Que era un barco mercante ruso Que había sido tomado en el paso del Estrecho de Gibraltar Y puesto a servicio de los franquistas Este barco iba cargado con 1.112 personas Y fue alcanzado y murieron más de 1.500 personas Lo que hace que ese hundimiento sea el hundimiento en España Con más víctimas mortales en un solo accidente marítimo Pero de esto ya te hablaré en el siguiente documental Hay que tener claras dos cosas antes de empezar a ver el vídeo Mostrándote unas cuantas trincheras Y es que estas trincheras son parte de un gran conglomerado de trincheras Que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo También hay que entender que no habían tantos árboles por entonces La repoblación de árboles se hizo muchísimos años después Y dicen popularmente que era pues con avionetas Que lanzaban semillas de pino por el monte Eso no lo es a ciencia cierta Pero lo que sí podemos decir es que no es exactamente la misma orografía que por entonces Lo que voy a hacer va a ser visitar el tipo de trinchera normal que hay a la entrada del valle Pero como decimos hay muchísimas trincheras tratadas Y muchísimas desconocidas o destruidas Al igual que refugios y búnkeres Que además acompañan la utilización de otros parapetos Como pueden ser castillos Para poder defender el paso del puerto de la cadena hacia Cartagena Lo primero que nos vamos a encontrar son numerosos refugios Hay datados aproximadamente unos 7 o 8 Pero la verdad es que la mayoría de ellos ya se han perdido por erosiones en la piedra Y por lo tanto solo se recogen en la ruta de las trincheras del valle perdido Nada más que se recogen 3 para visitar El resto pues han sido derrumbadas por el tiempo Y es bastante usual ver muchas veces agujeros Como estos que nos vamos encontrando por el monte Y que nos da imagen de lo que antes era Que era un refugio antiaéreo O simplemente un polvorín Porque muchas veces nos equivocamos pensando que son refugios Pero en realidad son polvorines Además de estos mal catalogados como refugios También encontraríamos muchos hornos de yeso Que se utilizaba pues para la elaboración De distintos parapetos O simplemente de construcción Para poder reforzar las paredes De los propios refugios antiaéreos o polvorines La primera trinchera la encontramos a escasos 200 metros Del núcleo urbano desde la trinchera En la cual me encontraría ahora mismo Que se supone que es la trinchera de primera línea Aún así como vemos es una trinchera de travesaños O sea sé que con esquinas Cada aproximadamente 30 o 40 metros Y que además son trincheras de un paso O trincheras de un escalón en castellano Que lo que permite es que los soldados pasen Por la derecha agachados Y el tirador esté en la izquierda Además vemos que hay líneas de abastecimiento O de refuerzo Que conectarían con una siguiente trinchera Que en este caso no existiría Igualmente si caminamos por dentro de estas trincheras No te daremos cuenta Y podremos incluso imaginar Cómo sería una batalla en este tipo de trincheras Pese a que estas en concreto Jamás fueron utilizadas en la guerra Dado que estas trincheras Se realizaron entre el año 36 y 39 Pero jamás tuvieron ninguna lucha Ni ningún enfrentamiento en ellas Aunque también te voy a decir Que la imaginación se trunca en el momento En el que vemos cosas como estas Árboles que han crecido naturalmente Dentro de las trincheras Por falta de mantenimiento Del propio gobierno local Que no mantiene pues una trinchera Que está incluso dentro de una ruta de senderismo Estas esquinas o estos travesaños Como se llaman Se hacen precisamente por si entra el enemigo Que no puede disparar en línea recta Y matar a todos los soldados de la trinchera Sino que tenga que tomar esa curva Y hacer enfrentamiento directo Y esta es otra trinchera Que encontramos aproximadamente Unos 200 metros más para arriba Sin unidad de conexión entre trincheras Y esto es porque muchas de las trincheras No se llegaron a acabar Incluso pasado tanto tiempo La verdad es que las trincheras Están en bastante buen estado Están en muy buen estado Incluso para que se hiciese turismo Con ellas más allá de lo que se hace Pero la verdad es que están dejadas De la mano del ayuntamiento Y tienen incluso basura adentro Estas trincheras coronarían Hasta las últimas cotas Del puerto de la cadena Es fácil imaginar Esas líneas de trincheras fijas En el puerto de la cadena Y temporales hechas con Bueno pues con sacos, terreros, etc A lo largo de toda esta montaña Del valle de Carrascoi Protegiendo de esta manera La ciudad de Murcia Que poco a poco como vemos en pantalla Se va expandiendo hacia el propio monte Debido a que las pedanías cada vez son Más grandes y pasan a ser barrios Además de ello Como digo Hay distintos tipos de castillo Como puede ser este de la cadena O ese del portazco Que son pues sitios Que ya utilizaban ellos Llenándola de material Como sacos, terreros, empalizadas, etc Para cubrir el paso del puerto de la cadena Además Por así decirlo El castillo de la asomada Era el sitio Desde donde más podían defender El puerto de la cadena Además de dos búnkeres Uno en cada lado Estos dos búnkeres Se encontraban a cada lado Del puerto de la cadena Uno sería En el nido ametrallador Del portazco alto Cercano a este castillo Y otro sería El de la cuesta del Pinar Cerca de la mina de los Illanes Una vez visto el tipo de trincheras Y la razón por la que estaban allí Hay que entender Por qué se bombardeaba tanto Cartagena Pero no Murcia Porque si tú bombardeabas Murcia De esta manera Podías tener más paso fácil Hacia Cartagena En caso de que Fuera un avance terrestre Y no una invasión marítima Hay que recordar Que estas fortificaciones Empezaron en el año 1936 Y acabaron en marzo del 39 Por lo tanto Ellos eran bastante conscientes De que había una posibilidad Muy grande De que terminara de pasar Franco por Valencia Bajara hasta Murcia Y entrase terrestremente A Murcia Por lo tanto En todo el puerto de Cartagena Pero respondiendo a la pregunta De por qué no bombardearon Murcia Porque en Murcia No se llevó bombardeo Es una muy simple Era la cantidad De hospitales De las brigadas internacionales Que habían en el centro De la ciudad No solo de las brigadas internacionales También otros hospitales De retaguardia Pero por qué hago tanto énfasis En los hospitales De las brigadas internacionales Y es porque Básicamente Franco era consciente De que se atacaba A gente de otras naciones De manera tan deliberada Como fuera un hospital Esto mancharía Su imagen internacional Que luego necesitaría Para poder hacer diplomacia Con el resto de países Y segundo Posición de Francia O Inglaterra O cualquier país de Europa Contra el propio Franco Abiertamente dentro de la guerra Aunque la realidad Es que Murcia Si se llevó una vez Un bombardeo bastante directo Y es que fue atacado La fábrica De pólvora De jabalí nuevo Que está Al oeste Del centro de Murcia Este bombardeo Fue a base de manos De junques alemanes Fue pilotado Por la legión Cóndor Y que dejó caer Bombas incendiarias En la fábrica De pólvora De jabalí nuevo Y de la ñora El problema Es que uno De los miembros De la tripulación Fue tiroteado Por una ametralladora Antiaérea Cerca de la torre Del limonero Y esto hizo Que el avión Por lo visto Se cabre así Como para dejar Caer cuatro bombas Cerca de la estación De tren Del Carmen Que es básicamente La estación de tren Que hay en Murcia Además de esto También se dice Que dejaron Caer bastantes bombas En el recorrido Que hacían Bombardeando Cartagena Pasando por Murcia Para volver a Mallorca Aprovechaban Para soltar Alguna bomba Tanto en Las zonas militarizadas De Murcia Como podría ser Archena O podría ser También Monteagudo Se dice que destruyeron El Cristo de Monteagudo Pero es un tema Bastante en debate Porque hay muchos lugareños Que dicen que fueron los rojos Que bombardearon Y dinamitaron Este Cristo Y otros dicen Que fueron Los hunkers Que dejaban caer Algunas bombas Al paso Del bombardeo De Cartagena Volviendo Hacia Mallorca Y dejaban caer Alguna bomba Pues sabían Que había una radio Comunista Encima El caso Pese a que no se Bombardeó En Murcia Centro Lo cierto Es que sí Que cayeron Bombas cerca De los hospitales Así que podían Haberse la jugado Por culpa De Alemania Y sin más Si te ha gustado Este material Si quieres saber Más Espérate porque Va a salir Otro documental Dentro de poco Respecto a esta Catástrofe Del Castilla Dolite Que ocurrió En Cartagena Y que tiene Bastante material Y bastante Investigación Detrás Que he hecho Para poder Mostrártela Y sacar De bajo Tierra La memoria De esas personas Que el propio Estado franquista Quiso ocultar Así que si te gusta Todo esto Suscríbete Dale a like Lo que quieras Espero que te haya gustado Y nos vemos En el siguiente documental ¡Gracias! ¡Gracias!